¡Hola chicos! Hoy tenemos un cuento sobre la playa. ¿Estás listo? ¡Pues vamos a comenzar! Había una vez una playa a la que llegaron dos grandes arquitectos. Estos dos grandes arquitectos estaban muy felices porque era su día de hacer castillos. El problema fue cuando estos dos arquitectos se encontraron. Se vieron el uno al otro y como que se molestaron un poquito. ¡Ay, no es posible! ¡Hoy es mi día de venir a hacer castillos! ¿Por qué está él aquí? El otro pensó también. ¡Ay, no es posible! ¡Si hoy es mi día de hacer castillos! ¿Por qué está este chico aquí también? Los dos, todos enojados, comenzaron a construir estos grandes castillos de arena. Y uno veía al otro muy enojado y el otro veía al uno también muy enojado. Los dos estaban súper enojados porque sentían que les estaban invadiendo su playa. El primero construyó un hermoso castillo y se sentía muy feliz por esto. El segundo construyó un castillo súper fuerte y también se sentía muy feliz por eso. Después salió un cangrejo y fue directamente hasta donde estaba el castillo del segundo niño. ¿Qué creen que pasó? Lo derrumbó porque sentía que estaban invadiendo su playa. El niño se puso muy triste. Pero el primer niño, el primer niño, el primer arquitecto se empezó a reír. ¡Ja, ja, ja, ja! Después el cangrejo fue hasta donde estaba el segundo niño, el primer niño. Después el cangrejo fue hasta donde estaba el primer niño y le destruyó también su castillo porque dijo que estaba invadiendo su playa. Y entonces el cangrejo se volvió a meter al mar. Los dos niños estaban tristes pero a la vez felices. Tristes porque les habían destruido su castillo pero muy felices porque también el de su compañero. Eso está muy mal. Ambos niños construyeron de nuevo sus castillos. Esta vez un poco mejor. más bonitos, más grandes, más lindo. Ellos comenzaron a pelear y dijeron, no, el mío, yo voy a hacer un castillo mejor. No, yo haré el castillo mejor. Pasaron las horas y el uno dijo, yo voy a poner una muralla justo aquí en medio para que no veas mi castillo. Ah, pues yo voy a hacer una muralla toda más grande para que no veas mi castillo. Y ambos construyeron una muralla para que nadie viera sus castillos. Estaban muy enojados. De todos modos, uno quería ver el castillo del otro y el otro quería ver el castillo del uno. Y trataban de mirar hacia el otro lado. Una gran ola llegó hasta ellos y esta ola destruyó los dos castillos. Ellos estaban muy tristes y al mismo tiempo se sentían mal porque a nadie le gusta ser revolcado por las olas del mar ni tragar agua del mar. Está muy salada. Sus dos castillos quedaron destruidos. Entonces se levantaron y se ayudaron. Dijeron, vamos entre los dos a hacer nuestros mejores castillos. Y se dieron la mano. Juntos construyeron un castillo todavía más grande. Ambos construyeron el castillo más grande y hermoso que pudieran haber construido nunca. Estaban muy felices. Estuvieron hasta muy tarde jugando en la playa. Hasta que sus papás les hablaron y dijeron, Jalil, Isaac, vamos, ya es noche. Jalil se fue con su mamá. Isaac se fue con su papá. Y ahí se quedó la playa. El mar les regaló una gran concha que pusieron la parte superior del castillo como para ponerle una corona al mismo castillo. Y así Jalil e Isaac descubrieron que es mejor construir castillos cuando se tiene la ayuda de alguien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!